La banda Arbolito está cumpliendo 20 años, sí, fue creada en el año 97 y la mejor manera de celebrar lo que encontraron fue diseñar dos shows principales para compartir con su gente en este 2017 y en ellos poder recorrer los temas que componen los 10 discos que han editado en estas dos décadas. El primero de estos shows fue el 8 de julio, el segundo va a ser este sábado en La Trastienda, gran motivo para poder hablar con la banda. Te cae la ficha cuando empezás a preparar los shows y a recordar tantas canciones y tantos momentos de 20 años que es un montón, juntos, amigos, familias, es mucho más que una banda. Así que, emocionados. Al principio, nosotros, fines de los 90, había muchísimo más prejuicio con todo eso de los estilos, las tribus. Sobre todo el mercado es el que pone la prejuición. Eso lo fuimos dando cuenta con el tiempo, no tanto la gente, sino el mercado. Esto es rock, esto es folclore, esto va en esta batea, esto va en este festival. Nos costó mucho, igual no nos importaba, porque nunca nos pusimos ese parámetro, pero sí, festival de rock. No, hay un charango, esto no, fuera, o en una peña. No, esto no es folclore porque hacen ruido. Tiene que ser natural, no tiene que ser una barrera que puedas tocar una chacarera, un reggae o un rock and roll. Y las tiendas, bueno, ya pasó en julio, que fue muy emocionante para nosotros y para el público. Eso de celebrar, que es una excusa, 20 años, podrían ser 21, 18, no importa, pero... Mucha fiesta, mucha celebración, pasándola lindo, que es lo más importante.